Muy buenas a todos, soy Rusir y os traigo el capítulo número 10 de For Honor para PC y estamos en la segunda misión de los samuráis y os voy a dejar con lo que dijeron en el último gameplay antes de empezar esta misión Dejé a 5 daimios para que lucharan por el control de su pueblo Así descubriríamos cuán fuerte era su unión Le di el palacio a Seijuro Dejé a los otros 4 supervivientes de mi prueba en el pantano La daimio ayu hizo el primer movimiento Pues vamos allá Todo ejército precisa guerreros especializados en la victoria Los kensei, santos espadachiles, guardianes de la gente Desde la caída todo gran soberano se ha entrenado como santos espadachiles Sin excepción Y somos formidables Nuestra armadura es la más fuerte que tenemos Como nuestra voluntad Bueno, pues ya sabéis Vamos a llevar el santo espadachín Que mola un montón Le llamamos a la damio ayu Y bueno, vamos a ello Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es cambiar Lo que voy a hacer es cambiar esta Para reafirmar nivel Pasiva Voy a ver Que aquí Voy a ver las primeras Recuerda de aliento Recuperar una cantidad grande de salud Esto es para utilizarlo Sí, me voy a coger esta Y luego voy a poner las primeras Quiero una Daño No Quiero pasiva Ansias en el matar a los héroes Potencia, ataque y defensa durante 25 segundos Recuperación rápida No, quiero una pasiva Esta Todos mis golpes Infligen un 10% más de daño Eso es lo que quería Eso es lo que estaba buscando yo Curarme cuando pueda O sea, con la habilidad Y ya está Porque Si no La vamos a liar Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos Y vamos a ver que pasa Fui la última daimio Que libraron en el maier ¡Feliz caza! ¿Feliz caza? Apolion creyó que nos enfrentaríamos para reclamar el poder del emperador Tenía razón Todos los daimios que pasaron su prueba eran criminales de guerra Destruiríamos nuestro pueblo O yo podría acabar con ello Muy bien Antes de que empezase Pues eso es lo que vamos a hacer Pero aquí no se puede ir ¿Dónde os dejó Apolion? Vale, mira Aquí hay unas estas de gas He visto al enemigo Pero que enemigos Si somos colegas Joder Venga, venid Hala, ya está Lo de que no lleven Las espadas Con Con Guarda Me 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 jode bastante ¡Ey! 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 A ver Bien Derrota todos los daimios Es decir Aquí nuestra amiga Va a ir a por todos los daimios Ahí a cargárselos Porque le mola Bueno, ahí está Uno de ellos Y bueno Ya que estoy aquí Ah, muy bien Bueno, pues ahí está El que queda Eh, pero Pero, a ver Una cosita Que me quede ¡Ostras, tú! Movida 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 ¡Ostras, tú! Joder, cómo mete aquí El colega Este ¡Buah! ¡Pumba! Me van a reventar la cabeza Ahí va Y se sienta encima ¡Zasca! ¡Ostras, tío! ¡Cómo me revientan! Y encima hay que volver a empezar Pero no pasa nada No pasa nada Bueno A ver cómo se le ataca este Vale Están aquí Y somos cuatro gatos Oye Lo de Es que me las como todas ¡Sinéi! ¡Sinéi! Estoy contigo He encontrado al enemigo ¡Prepárate para morir, perro! Tomaba más de lo que nuestra gente ¿Por qué no hay que hacer? ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir, perro! ¡Oye! No dejaré que explotes a nuestra gente ¡Xan! Ahí estamos Vale ¿Qué te parece ahora? ¡Joder! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Prepara tu arma! ¡Pues vale! Vamos a curarnos ahí un poquito Y vamos a por el siguiente ¿Viste como brilla los efectos de luz de la espada? Está muy, muy chulo Flechas de fuego Vale, una fuera ¿Nobunaga? ¿La llaman Nobunaga? ¡Vamos a venir! ¡Mamones! Es que no vienen Joder, no No pillo ni una ¡Hala! ¡Muestra a mi pelotón lo cobarde que eres! ¡Un ataque! ¡Hala, fuera! ¡Dos fuera! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí! cabrona cabron zasca porque no no somos amigos por esto mismo ala wey ala ya está y otro menos voy a curar aunque sea ese poquito vale pues ahora nos queda allí uno bueno pues vamos para allá joder me he ido hasta la otra punta del escenario joder chaval madre mía no hay gente aquí ni nada prepárate prepárate para ver el enemigo ha formado joder que ahí fuera que ahí fuera hay alguien dice seréis cachondo para morir ahí ala ya está hemos pinchado un poquito hay que ir por ahí ¿dónde os escondéis? bueno pues aquí parece que hay me está cubriendo ¿sabes? hay que dar la vuelta a todo esto por aquí madre mía que me dejes de golpear sí yo zaska 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 ya está y por aquí no se puede ir a ningún lado joder pues estoy más estoy muy estoy muy perdido estoy bastante perdido ahora mismo estoy guardando las flechas estas de fuego para cuando toque que a lo mejor hay que ir por aquí pero hay que entrar en la base y salir por otro lado estoy un gráfico bastante guapos for honor me gusta mucho pero mucho mucho bueno preparados para combatir eh ¿tú qué haces? para afuera nada paso oh oh ¿y este gordaco qué? ¿qué me estás contando? zaska eh joder qué cabrón fuera hombre fuera ranja ranja era pía pero la piedad no justifica la maldad por respaldar el respeto no hay de medias gobernados zaska venga ven pues así toma pues creo que ya ¿no? jajaja jajaja el emperador el emperador ha muerto ha sido la legión piedra negra ha sido la legión piedra negra ha sido la legión piedra negra Nos empujan hacia una nueva era. Pikingos. Apolion lamentaría haberme dejado vivir. Bueno, pues no está nada mal. Me está sorprendiendo bastante. Pero bastante, bastante. El 16 Proyecia Letal, muy bien. Pues hala, al siguiente. Esperaba que la guerra civil samurai durase años. No días. Pero nada une tanto como un enemigo común. Los vikingos no tuvieron tiempo de escapar del Maier con su botín. Ese Orochi, Ayu y sus nuevos aliados los detendrían. Pues al lío. Recobrar al lío. Sí, vamos a dejarlo así. Que no me ha ido mal. Lo único que hay que tener es más cabeza. Ahora vamos con el Orochi, que es el que más me mola. Es equilibrado. Defensa media, ataque medio, velocidad media. Tampoco es súper rápido. Pero es más rápido que el Kensei, por ejemplo. Seguí el rastro de Apolion hasta el Maier. Estaba buscando a Ayu. Vaya, vaya, vaya. ¿Sabes dónde está Ayu? Pues sí, por allí. Espero que Ayu esté viva. Bueno, y aquí hay unos vikingos mazo de majos. Te vamos a reventar. Ahora, ya está. Vamos por aquí. Que siga con vida, por favor. Atrás. Ah, vale. Toma ya. Como mola, ¿no? Ese golpe. ¡Ah! Ah, qué putada. Joder. Me ha puesto fino ahí, eh. El colega. Espero que Ayu no haya matado. Los equipos deben atender la dirección. No, no, no. Joder. No, no. A ver. Me cago en todo, ven aquí. ahí estamos que voy hola que hostia le he dado a uno de los míos a a a a a a a Bala, fuera Zasca Bueno, espera, por ahí hay otro Ah, bueno, esto es de los nuestros Zasca Buah, chaval, qué guapo, eh Oh Ahí estamos Hola A la venga, vamos, sigamos Los vikingos nos habéis quitado demasiado Zasca Zasca Creo que el emperador se equivocaba contigo Nuestros vecinos son insistentes Desde luego Asegura el muelle Te veré allí Se me está dando muy bien Los samuráis, eh Vamos para allá Asegura el muelle, dice Pues al lío Que asegure los muelles, dice Jajaja Qué bueno, chaval Igual que lo que he dicho yo Esperaba coger a los vikingos antes de que se fueran con el botín Bueno, bueno Bueno, bueno Aquí hay... Joder Joder A nadie Yo también Joder 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 Hombre Deja en... Paz Paz 好好 Apoc A A Creo que se han muerto Tanqueros Cancelad esa orden Hay asuntos más importantes Seijuro, Apolion les ha dado el palacio Necesitarán más que un palacio para gobernarnos Eliminaremos al aspirante al trono del emperador Bueno, pues para que veáis Hemos terminado esta misión de los samuráis Ha estado muy bien Me está gustando bastante Sorprendiéndome la historia Y cómo transcurre Y las misiones No se me está haciendo pescado En menos de un mes Ayu llevó su nuevo ejército Ante las puertas del palacio del emperador Ahora solo quedaban dos daimios Ella y Seijuro Pero fue ese Orochi Quien marcaría el curso de la historia Bueno, pues lo que vamos a hacer Es dejar aquí el capítulo número 10 De For Honor para PC Así que si os ha gustado darle a like Suscribiros, compartir favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario En Twitch, en Instagram Nos vemos en el próximo Adiós